El punto de mayor profundidad del planeta Tierra está a casi 11 kilómetros por debajo del nivel del mar, en la fosa de las Marianas. Un enclave inhóspito y casi inaccesible para la humanidad, pero no para su basura. Investigadores de la Agencia Japonesa para la Ciencia y Tecnología Marino-Terrestre, HAMSTEC por sus siglas en inglés, han identificado, fotografiado y grabado durante tres décadas algunos de los residuos generados por la actividad humana, que han terminado en lo más profundo del Océano Pacífico. En el enclave más penetrante, en toda la corteza terrestre, con más de 10.000 metros de profundidad, estos científicos encontraron restos de bolsas de plástico y un tablón de madera de origen artificial. Más cerca de la superficie, pero todavía a varios kilómetros por debajo del nivel del mar, descubrieron objetos tan inauditos como chanclas, varias ruedas de automóviles, un vehículo de bomberos de juguete o la cabeza de un maniquí. Para la especialista líder del trabajo de investigación, Sanae Chiba, lo más sorprendente es que la mayoría de los residuos encontrados en el fondo del océano son productos de un solo uso. Uno de los objetivos de estos científicos japoneses es reunir la información que han logrado, junto con la de otros investigadores del mundo, principalmente europeos y estadounidenses, que también están estudiando la presencia de vertederos submarinos por todo el mundo.